...en el peor momento, pero bueno, tarde o temprano tenía que llegar y perderme algún partido. ¿Cómo está el equipo después de ese empate? Hablabais, o dijo por ejemplo Miguel de las Cuelvas, que parecía que la victoria era obligatoria el otro día. ¿Cómo cierra el equipo? ¿Pasa el Ecuador? Bueno, yo creo que si hacemos un balance global de la primera vuelta, yo creo que nosotros desde el principio pensábamos que íbamos a sacar algo más. Pensábamos que íbamos a estar seis primeros, ocho primeros, por encima de 30 puntos. Si nos vamos al balance último, últimas cinco jornadas, hemos sacado 11 puntos. Está muy bien, ¿no? Nos hemos parado un poco con estos dos empates contra los equipos que pensábamos que íbamos a sacar más. Pero vamos a pensar en lo positivo, que son cinco partidos sin perder y que haciendo la segunda vuelta, con dos partidos más ganados que esta, que ha sido muy mala, pues yo creo que nos podríamos medir en pre-off. ¿Hay optimismo respecto a la segunda vuelta? Personalmente, sí. Estamos muy ilusionados, pero necesitamos que vengan ya los jugadores de la Copa África, de Copa Asia. Necesitamos a todos, ¿no? Somos tan pocos que lo necesitamos. Y ahora, bueno, y ahora esto con Barça B, que tú y si te puedes, tienes que jugar de defensa, lo más peligroso lo tienen quizás arriba, la más calidad, ¿no? Que tienen. Sí, yo creo que Barça B es un equipo difícil de defender e igual más fácil de atacar. Lo difícil de ese partido será tener la pelota, pero yo creo que con los jugadores que estamos jugando últimamente es para ello, ¿no? Estos son medio ciembros, son para tener la pelota o intentarlo al menos. Estos dos empates, ¿os deja un poco la sensación destacable? En la oposición, son cinco partidos sin perder, ¿no? Y que el equipo ha ido un poco de menos a más a la primera vuelta, pero ¿os deja quizás un poco la sensación de que en estos dos partidos se escaparon puntos que estuvieron más cerca? Sí, a ver, por el tipo que pillamos al recreativo con una racha muy negativa, pensábamos que podíamos hacer algo, pero realmente, si tú te pones a ver nuestro equipo el otro día, diez fichas personales, dos porteos, diez chavales en delante durante toda la semana. Eso dije aquí, al terminar el partido, yo estaba, imagino, la gente un poco decepcionada porque era una victoria que nos ponía tres, lo más cerca en los últimos tres meses. Pero claro, yo le dije aquí, mira lo que tenemos, porque no juegan dos chavales de medio centro de los dieciocho años, que uno no es medio centro para nada. Entonces, vamos a ver lo que tenemos y yo creo que con todos los jugadores, pero con todos, sí que podemos llegar a play-off y estoy convencido que llegaremos. Pero necesitamos a todos, que se tensione al niño de las pruebas dos meses y cómo suple, ¿no? Yo creo que todos lo sabemos y por eso creo que lo hemos hecho muy mal, pero ahora estamos teniendo cierto mérito. ¿Y la respuesta de enero no está siendo tanto como se pensaba por esa ausencia de los internacionales, tanto por todo lo que está generando el ver a chavales, como tú dices, ese centro del campo, etcétera, etcétera? ¿Y quién, quién se ha perdido? Vamos a ver, los positivos son los chavales que están saliendo, pero cuidado, cuidado, cuidado. Son dos partidos que yo creo que con todo el equipo, que con todo el equipo, con Raúl, con Cedric, con Caramur, con toda esta gente, los sacamos, los dos, están cumpliendo, están haciendo maravillosamente bien, pero son 18 años sin mucha responsabilidad, todavía les falta mucho poso en los partidos, entonces para su edad lo están haciendo increíblemente bien, pero cuidado.